Muy buenas noches Un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo en querernos ¡Ahora sí! Por eso esperaba en una carita y papá Que llegarás con rosas Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelve Lejos piernas cada tarde como siempre La esperanza dice que te olvida así Si tú en la noche de un bostezo de sol Te pediste que te dieran un beso Cuando varados que salen de amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Allí me quedé en una mano y corazón Y en las otras cosas que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita empapada Que llegarás con rosas Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así No me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice que te olvida así Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a pensar Que los demás son solo para brindar Por eso esperaba con la carita empapada Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Y aún me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves Donde los viernes cada tarde como siempre La esperanza dice que te olvida así Por eso esperaba Que llegarás con rosas y rosas para mí Porque ya sabes Y ya me parece mentira Cada tarde como siempre La esperanza dice que te olvida así Muchísimas gracias y muy buenas noches Villamaría